Bueno pues hoy es el día del WSBC alemán y la primera es la jugadora que por desgracia da sobre intransferibles creo que es la primera jugadora o jugador que nos da sobre intransferibles espero que sea la última también porque vaya tela primera y última vez que yo creo que vamos a ver este pasillo bueno puede que con los de Road to the Final también lo veamos pero lo dudo bastante porque cartas de la Champions femenina suelen salir bastante menos a ver, es que no, es que no ese 70 de fuerza si tuviera un poco más pues ya con el físico pues bueno DMCD tal pero uff complicado complicado no, no, no lo veo, encima carrelera ofensiva con 64 de tiro o sea es que no puede ni chutar a puerta chungo, chungo lo veo pero bueno vamos a abrir los sobres a ver si sale algo que nos sirva para el estilo por favor y si no pues nada a gastar un poquito de moneda que tampoco me voy a morir y ya está a ver si camina, no camina, bueno y vamos a ver el siguiente vamos a ver si por lo menos panelea hostias que puta basura me cago en la puta bueno por lo menos rellenamos el club que ya digo siempre viene bien rellenar el club y nada voy a hacerme ahora el otro SBC y los juntaré los dos vídeos y ya está así que ahora vengo bueno pues como os he dicho hoy era diviado de doble alemán y aquí está Steeler no creo que usa ninguno de los dos ni a Win ni a Steeler pero bueno como estamos con la enfermedad del SBC última vez que vemos este pasillo hasta saber cuándo porque volverá para los Wrath to the Final y probablemente para los yo lo diré para los Team of the Group Season creo que se llaman ¿no? pues eso para los de la fase de grupo y tal que bueno ya no es fase de grupo pero me entendéis a ver que tal está este hombre bueno a ver no está mal le subiría un poquillo el físico pero por lo demás yo lo veo bastante bien como MCD incluso como MC a nivel defensivo de hecho mira privoto organizador y centrocampista oye ni tan mal la verdad incluso de MC de contención no me parece malo para nada así que nada aquí se acaba el día del doble alemán mañana no sé si subiré algo alguna apertura o si mañana no habrá vídeo directamente y estaré trabajando en el layout de Inazum Eleven 2 pero bueno ya veré ya veré que hago ya os iré contando así que nada lo dejo por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!